hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren súper bien soy dulce reyes y en esta ocasión les traigo el tutorial para hacer moños de organza combinando colores y medidas vamos a hacer un moño utilizando de 5 a 4 listones quedan geniales espero no te pierdas este tutorial compártelo suscríbete que es totalmente gratis de la campanita de notificaciones para que te lleguen los próximos vídeos que estaré subiendo y si te gustó y te ayudó este tutorial regálenme una manita arriba bendiciones a todos y comenzamos más cinco listones de diferente medida primeramente 5 centímetros 3 centímetros 2 centímetros luego podremos poner otro más delgado y finalmente otro más delante y así es la dinámica para un igual si quieres poner yo aquí en este caso tengo este que también está muy bonito de organza en vez de este le puedo colocar este o bien si quiero le pongo los dos dependiendo ya qué tan tú pido quiera ser y bueno vamos a empezar a hacer el moño con nuestro más ancho este moño define de qué tamaño realmente vas a querer los siguientes modos ahí puedes ver la menina quieres más chicos lo juntas más y lo utilizas así es importante que lo utilices ya que eso es lo que te va a dar el diseño ahora lo dejamos aquí a un ladito vamos a seguir con el moño de organza en tono azul se hace totalmente igual vas a medirlo si tiene que quedar un poquito más pequeño y lo vas a amarrar igual con el hilo vamos a hacer el muñeco y así ya tenemos los dos monitos que vamos a hacer así con este igual este como el listón es más delgado lo que vamos a hacer es algo más sencillo como si estuviéramos amarrándonos las agujitas vamos dando forma haciéndolo más chiquito todavía jalamos las patitas aparentemente es habitual no te sale, pero sí tienes que ir a lo mejor la forma y el tamaño que tú quieres hasta que se ha comprado ¿no se lo ha visto? aquí está cortamos y hacemos otro de la misma furia lo vas a tomar con estos dos dedos y le vas a empezar a colocar los bonos este lo voy a colocar con una patita para acá y este lo voy a colocar bien finalmente le voy a colocar este y vamos a tener que amarrar todos porque van amarrar todos con este listo entonces ya que los tengas ahí volteas y amarras fuerte y ya te queda un bonito moño con cinco listos bueno, ahora vamos a hacer el moño con más listos aquí tengo el moño de cinco centímetros ahora vamos a hacer el moño de la mano 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 de bien amarrado para que le dé ese toque como esponjoso, como que cuando tú aprietas el muño los listones se alzan más por la parte de enfrente y aquí está, cortamos los hilitos que quedan y si te das cuenta puedes hacer contraste de muños o igual puedes utilizar Es importante combinar tonos, medidas y texturas. Te recomiendo que dejes el listón con el cual amarramos el muño, porque de aquí va a tener que amarrarse también a la caja o a donde lo vayas a colocar. Ahora lo que vamos a hacer es hacer los cortes, ya sea en diagonal. Bueno aquí está el muñito de seis listones, espero que sea de su agrado y bueno si quieres una decoración extra, yo recomiendo decorarlo con algunas pegatinas, en este caso pues tenemos el tono azul, rosa, un poco de café o color vino, un poco de blanco, así que yo opino que le haría bien los tonos rosas, que se los podemos poner aquí en las puntitas nada más. ¡Gracias! 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 Si te ayudó y te gustó este tutorial, recuerda dejar tu manita arriba, tu suscripción y espera la segunda parte de este bonito tutorial. Bye!